Música Decirle a tu papá que no se meta conmigo bueno Que lo voy a estampar, que apenas me ven conversando contigo Él te comienza a fregar, ahora porque tiene a mi amor enterrado Toma se la pasa, piega que piega, pero que se cuide que el día menos pensado Se me puede dar por tirarle una pierna y decirle a tu papá que no se meta conmigo bueno Porque lo voy a estampar, decirle a tu papá que no se meta conmigo bueno Porque lo voy a estampar Pa' que bailen los hijos de LG, José Alfredo, José Amigo, Edi, José y Galo Música Antenor Ayazo, Ricardo, Ricardo Este es Pumbo Taranaván, Marranquilla Llamarle la atención, te lo digo a la buena Que está mal acostumbrado, que a donde quiero voy, soy quien pasó la pena Y te lo voy a estampar, conociendo él, mi forma de ser No debe importarse como lo hace conmigo Porque un día cansado y no encuentre que hacer Si no hay una piedra, le tira un ladrillo y decirle a tu papá que no se meta conmigo bueno Porque lo voy a estampar Decirle a tu papá que no se meta conmigo bueno Porque lo voy a estampar Margarita Morón, Álvaro Miguel y María Patricia López Música Darío José Paballón y Rodrigo López Música Porque lo voy a estampar En que lo voy a estampar Porque lo voy a estampar Porque lo voy a estampar Eduardo Gutiérrez y William Teneron Música 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 Gracias por ver el video.